Hola queridos amigos, soy Carmen Prieto, cantante y actriz de la obra Cabaret, las reinas de la calle, junto a Verónica González y bajo la dirección de Cristian Villarreal. El día viernes 14 de enero vamos a estar en el 24 Festival de Teatro de Verano de la Reina, ubicado en Santa Rita, con Echeñique, en la Sala Vicente Bianchi. Entonces los invitamos con mucho cariño a ver nuestra obra Las reinas de la calle.